Finlandia, su historia y sus raíces, su pasado y su presente, están ligados intrínsecamente a Suecia y a Europa, pero también a Rusia. Ahora, su solicitud de ingresar a la Alianza del Atlántico ha sido un duro golpe para el gobierno del presidente Vladimir Putin, que buscaba impedir que se ampliara la OTAN y parece que obtendrá todo lo contrario. Ante la postura de sus naciones vecinas que han pedido unirse al organismo para buscar protección en el marco de la guerra en Ucrania. Finlandia estuvo bajo el dominio del entonces Reino de Suecia, que se impuso por las armas en 1323 en su zona occidental y sur. La propia capital de Suecia, Turku, de ese entonces, se situó en lo que ahora es territorio finlandés, la parte oriental llamada en esa era Karelia, perteneció a la llamada República de Novgorov, en el antiguo mundo ruso-bizantino, ahora Rusia. Así transcurrieron cientos de años en los que el ruso y el sueco, las culturas y las costumbres de dos naciones, se entrelazaron. En 1809, Suecia perdió poderío y Rusia se impuso, conquistando el territorio y dando a su vez mayor autonomía con el sistema de un ducado autónomo bajo el control del zar de Rusia, Alejandro I. En 1812, Rusia cambió la capital del ducado a Helsinki y permitió a Finlandia recuperar la asamblea, en la que estaba representada la sociedad. El idioma sueco dejó de ser el oficial y se instauró el finés. Tras la conformación en 1878 del primer ejército nacional, surgió el movimiento nacionalista finlandés y con él, una ola separatista. Cuando Rusia vivía la revolución bolchevique, ante el foco rojo, Rusia impuso la llamada política de rusificación, que terminó con la autonomía del ducado, disolvió al ejército y volvió a imponer el ruso como lengua oficial. Sin embargo, esto no fue suficiente. En 1905, los separatistas se alzaron con las armas por la independencia y ampliaron la asamblea nacional, en la que por primera vez se incluyeron a las mujeres. En 1917 finalmente lograron su independencia. Pero en plena Segunda Guerra Mundial, el acuerdo entre Alemania y la URSS contenía un pacto con una cláusula que dejó a Finlandia bajo el poder ruso. La posterior intención de la URSS de establecer bases militares en su territorio derivaron en la guerra de invierno tras la que Finlandia perdió parte de su territorio, aunque evitó volver a ser invadida. Tras aliarse con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, casi al final del conflicto, Finlandia recapituló y sentó las bases de la amistad, neutralidad y respeto con su vecino Rusia, lo que la salvó de que el poderío de su vecino se impusiera. Surgió el término finlandización, que es ser neutral frente a un vecino más poderoso. Finlandia entonces no entró a la OTAN y tampoco formó parte del Pacto de Varsovia. Hasta 1995 se adhirió a la Unión Europea y con ello tuvo que lidiar entre mantener sus alianzas europeas y sus nexos con Rusia con un poderoso ejército y con quien comparte su mayor frontera, mil trescientos kilómetros, además de decenas de vínculos comerciales. Rusia rechaza tajantemente el ingreso a la OTAN por países que colinden con su territorio para evitar la influencia de la alianza. Esta oposición fue la justificación que tuvo para lanzar la guerra contra Ucrania. Sin embargo, ahora Finlandia y Suecia han solicitado formalmente su adhesión a la OTAN, que ha visto inicialmente con beneplácito la petición, que ha respaldado incluso el presidente Joe Biden. Un proceso de adhesión largo con grandes posibilidades de tener éxito pese al disgusto de Moscú. Con información de Diego Camacho, Rodrigo Muñoz y Claudia Martínez, Canal 14.